Alfredo Herrera, el hombre que me cuentan que ahora en el Distrito Municipal de San Luis aspira a ser alcalde. ¿Es cierto o falso eso? Cierto, muy cierto. ¿Y con qué cuentas tú para ser alcalde? Primero, con el apoyo de la dirigencia de mi partido. Y segundo, con mi pueblo, mi Distrito Municipal y las bases del Distrito Municipal de San Luis. San Luis, San Isidro, El Bonito, El Naranjo, El Cabreto, La Reforma y todas sus secciones aledañas. ¿Y por cuál partido tú vas? Por el Partido Revolucionario Moderno, PRM, el Partido del Pueblo. Ah, ¿y en el PRM tú tenías mucho tiempo o eres nuevo? No, estábamos militando en el Partido Revolucionario Dominicano desde el año 1986. Aunque éramos perrevejistas desde niños, pero cuando adquirimos la mayoría de edad, ya para los años 1986 por ahí, nos inscribimos en el Partido Revolucionario Dominicano, al comité de base Z38, que lo dirigía la compañera hoy ya fallecida y Dios la tenga en gloria, la compañera Rudelania Rodríguez, cariñosamente bola. Hasta tanto, Hipólito le ganó la convención a Miguel, entonces, inmediatamente, Hipólito le ganó la convención a Miguel, pasamos a hacerle el trabajo dentro del PRD al compañero Hipólito Mejía, y luego con toda la negatividad de Miguel Vargas y todas las anormalías que existían en ese partido, pues pasamos a formar fila en el Partido Revolucionario Moderno, PRM. Y ayer tú resides en el bonito San Luis, San Isidro, ¿en cuál de esos lugares? No, nosotros residimos en el casco urbano, en el casco cabecera, exactamente en San Luis, casco cabecera, calle Lucas Zapata, casa número 12, ahí nacimos, nos desarrollamos, nos criamos, y ahí todavía prácticamente vivimos. Como vive mi madre aún, yo ya no vivo allá, pero prácticamente como si viviera, porque no salgo de allá donde mi mamá, siempre estoy allá. ¿Y tiene condiciones el Partido Revolucionario Moderno, o una organización débil, porque acaba de salir ahora de una división del Partido Revolucionario Dominicano, en condiciones para enfrentarse a esa maquinaria, que es el Partido de la Liberación Dominicana? Claro que sí. Porque seguro que los PRDistas van a llevar a su candidato. Claro que sí. Bueno, el PRD como partido llevará a su candidato. Ahora, nosotros, prácticamente los PRDistas en masa, hemos pasado al Partido Revolucionario Moderno. Lo que quiere decir que ha habido un traslado en sentido general del PRD al PRM. Y todos estamos imbuidos en este partido, trabajando ya por el PRM, un partido que, sin lugar a dudas, nació grande, nació mayoritario, como iba a ser su primer nombre. Y, como es bien sabido, el PRD, de partido a partido, siempre le ha ganado al PRD. En este caso, ya, no el PRD, sino el PRM. Porque todas las bases militancias que existió en el PRD, ya la tiene endosada, obviamente, el Partido Revolucionario Moderno. Si unido como estaba en el 2010, el PRD mordió el polvo de la derrota, ahora dividido, ¿podrá vencer al Partido de la Liberación Dominicana una maquinaria electoral? Claro que sí, obviamente que sí. Nosotros, en el Partido Revolucionario Moderno, ya venimos con otra temática, venimos con otras inquietudes, venimos con otras estrategias, venimos con nueva disciplina, respetando lo que son los reglamentos, y respetando lo que es esa institución, porque sabemos bien que, de la manera en que, como actuábamos, ¿verdad?, esa manera no nos estaba dando resultado. Y, de hecho, hemos cambiado lo que es la temática y la forma de actuar en el PRD, y actuaremos, y estamos obligados a actuar diferente. Y, ahora, en este Partido Revolucionario Moderno, como su nombre lo indica, que es moderno, y, obviamente, que el PRD, prácticamente, para llegar al poder, lo que le faltaba era disciplina. Ya esa disciplina la tenemos en el PRM, y sin lugar a dudas, que vamos a salir victoriosos ahora, en el año 2016, Dios mediante. Si ganaron las elecciones, ¿qué harías tú que no ha hecho Rodolfo Valera? Bueno, muchas cosas. Muchas cosas. Fíjense que... Dime dos o tres algo ahí. Fíjense, muchas. Pero, le voy a decir, por ejemplo, dos o tres. Fíjense que nosotros somos nacidos, como le decía ahorita, y criados de San Luis. Nacidos y criados de San Luis. Y nosotros conocemos bien lo que es la indiosincrasia de este pueblo. No de San Luis como Caculvano, sino también de San Isidro y El Bonito. Porque, eh... El Bonito y San Luis prácticamente era la misma cosa. Porque, por la parte interior de San Luis, El Bonito y San Luis quedan cerquitica. Y, por ende, San Isidro también era una zona que era cañera. Una zona totalmente de personas y personalidades que, en su gran mayoría, dependían del ingenio cuando el ingenio existía. Otra parte era de la aviación dominicana. Ya, en este caso, Fuerza Aérea Dominicana. Y conocemos bien las indiosincrasias. Por ejemplo... Se sabe que son brujos, por ejemplo. ¿Tú eres brujo? Bueno, no, no, no. Jamás en la vida. ¿No te gusta la brujería? No, jamás en la vida. Creemos mucho en Dios. Porque hay muchos brujos ahí. Siempre tenemos a Dios por delante. Eso es tontería. Eso en los pueblos chicos siempre se habla. Por eso es tontería. ¿Qué haríamos nosotros, por ejemplo, en caso de llegar a la sindicatura? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que en San Luis no existía ni existe más nada que no fuera el ingenio. El ingenio, lamentablemente, nos lo quitaron. Y hay que tomar en cuenta la pobreza y la miseria que tiene ese sector. Iniciaríamos un plan de búsqueda de empleo. Aparte de los empleos que pueda tener el ayuntamiento del Distrito Municipal de San Luis, iniciaríamos un proyecto de búsqueda de empleo para los municipios de ahí. No solo en el ayuntamiento, sino en otras instituciones, tanto del Estado como privadas, zonas francas. Y haríamos lo que se llamaría... O sea, que propiciaría un clima de inversión local. Local. Y además de eso, también propiciaríamos lo que sería una búsqueda de empleo con los empresarios de la zona y del área para ayudar un poco a esa comunidad que está tan desempleada y que eso lo que crea es realmente fuente de delincuencia, de gente desesperada, padres desesperados, jóvenes desesperados, que no tienen que hacer. Y eso paliaría un poco lo que es la delincuencia y lo que es realmente los municipios pensar en cosas negativas. Lo demás, creemos que con el presupuesto que conlleva ese ayuntamiento, sabiéndolo bien, invertir y bien implementar en las cosas básicas que haya que implementar, reuniéndose con las juntas de vecinos, con las iglesias, con los pequeños y medianos empresarios que tiene la población, reuniéndose con los sectores agrícolas, etcétera, etcétera. Nosotros podríamos llevar a cabo y ubicar cada proyecto donde realmente debe de ir y no ponernos a inventar cosas que muy probablemente no sean en determinado momento o en ese momento imprescindible o necesario para la población. Bueno, aproveche dos minutos y dile a la gente del PRM porque tienen que elegirte a ti y no a otro como candidato a alcalde. Bueno, nosotros hemos sabido esperar. Tenemos ya aproximadamente 30 años en el partido revolucionario dominicano, en este caso ya en el PRM. Y hemos tenido una actitud y una conducta paciente. Primero hicimos un trabajo en lo que es el partido, en lo que es la institucionalidad. Y luego entendemos que reunimos las condiciones y ya la experiencia, después de haber adquirido la experiencia como dirigente, después de haber adquirido la experiencia ya tenemos el dominio de lo que podría ser una dirección en el distrito municipal o una alcaldía con relación a... porque además de eso somos de ahí, conocemos a la gente y sabemos la necesidad de cada quien en ese lugar. No somos allegados, no vamos a improvisar, no vamos a estar inventando cosas que no debemos de inventar, ni a estar malversando los fondos que ahí lleguen, sino ponerlos en su lugar y que le llegue a la población. ¿Y Valera lo está malversando? Bueno, pero si usted en la comunidad de San Luis y en San Isidro, que es de donde es nuestro querido amigo Rodolfo Valera, hace una encuesta, la mayoría de municipios le van a decir que no saben que se está invirtiendo el dinero del distrito municipal de San Luis. Eso es por lo menos lo que yo oigo y escucho. Entonces, no sabría decirle si lo estaría malgastando o invirtiéndolo o no debe invertirlo, donde no llegue a la población, que a la población por lo menos diría eso. Nosotros sí sabemos en nosotros, nosotros sí confiamos en nosotros y sabemos en que nosotros sí vamos a hacer un trabajo de mano con la población, de mano con el distrito municipal, de mano con las autoridades del distrito municipal. Y vamos a oírlo y a escucharlo, ¿no?, a ello, para poner y dedicar cada proyecto, cada inversión, cada peso, ponerlo donde debe de ir y de manera que la gente se sienta conforme y satisfecha.